Se llama Rompimos las reglas Rompimos las reglas Ese beso en la mejilla terminó en tu boca Mis manos se movieron rápido al quitar tu ropa Y tu cuerpo cooperó completo al romper las normas El miedo a ser descubierto se volvió algo intenso Y por mi parte voy a ser discreto pa' volver a hacerlo Tú dices si lo hacemos esto más seguido El romper las reglas fue algo divertido Esa adrenalina de besar tus labios me hizo sentir vivo Tú dices si juntamos tu piel con la mía Cuando se te atoje el sentir mis caricias Dame una señal para que cuando quieras esto se repita Tu color hay la fecha Hoy lo hacemos ahorita El miedo a ser descubierto se volvió algo intenso Y por mi parte voy a ser discreto pa' volver a hacerlo Tú dices si lo hacemos esto más seguido El romper las reglas fue algo divertido El romper las reglas fue algo divertido Esa adrenalina de besar tus labios me hizo sentir vivo Tú dices si juntamos tu piel con la mía Cuando se te atoje el sentir mis caricias Dame una señal para que cuando quieras esto se repita Tú dices si lo hacemos esto más seguido El romper las reglas fue algo divertido Esa adrenalina de besar tus labios me hizo sentir vivo Tú dices si juntamos tu piel con la mía Cuando se te atoje el sentir mis caricias Dame una señal para que cuando quieras esto se repita Tu color hay la fecha O lo hacemos ahorita